Entonces, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el WRM, ha organizado este espacio con el objetivo de reflexionar sobre las muchas y diversas capas de impactos dañinos que el mecanismo RED ha ocasionado desde hace 15 años. RED, que significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, se introdujo en las negociaciones climáticas de la ONU como política dominante internacional sobre bosques, sobre todo en países con bosques tropicales. Por tanto, no es casual que este conversatorio lo hayamos organizado hoy, a pocos días que comience la nueva ronda de negociaciones climáticas de la ONU. Habrá que recordar que fue en la ONU donde se introdujo y se impuso a nivel internacional la lógica de la compensación, el famoso offset, ¿no? Es decir, esta idea errónea de que la contaminación de un lugar en particular y de un actor en particular puede ser compensada en otro lugar en particular y por otros actores o actores. Esta lógica ha permitido que criminales corporativos y estatales puedan seguir con sus negocios de siempre y obtener una imagen que se llama de verde o sostenible o neutral en carbono, ¿no? Y esta lógica también ha servido como herramienta para que el sistema capitalista, que es dependiente de los combustibles fósiles, pueda continuar. Red, así como los ahora llamadas soluciones basadas en la naturaleza o los famosos compromisos de cero emisiones netas, se basa y depende de esta lógica, con el apoyo y ayuda financiera de organizaciones conservacionistas, de corporaciones, por supuesto, de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, entre otros. Se puede decir mucho sobre los fracasos e impactos que dicha política que red ha traído a los territorios de bosques y analizaremos algunos de estos en este conversatorio. Por ahora, es importante enfatizar cómo la narrativa que los proponentes de red han contado una y otra vez por estos 15 años es que las comunidades que viven dentro y con los bosques son quienes tienen la culpa de la deforestación y que los proyectos red reducirían esta deforestación. Este discurso, que es fuertemente colonialista y racista, facilita que se establezcan restricciones y prohibiciones a las comunidades de los bosques y pueblos indígenas. Estas restricciones son sobre si pueden o no acceder y utilizar los recursos o las tierras y sus bosques. Por tanto, red, y por esta razón, red, no establece restricciones ni prohibiciones a la industria petrolera, ni a la industria minera, ni a las madereras, ni a las megainfraestructuras. La publicación que lanzó recientemente el WRM, que se titula 15 años de red, un mecanismo intrínsecamente corrupto, reúne 11 artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de red. Uno de los hilos conductores de toda esta publicación es la idea de que red se ha convertido, de hecho, en una causa subyacente de la deforestación, y a su vez del despojo de los pueblos indígenas y de las comunidades dependientes de los bosques. En este conversatorio contamos con la presencia de la mayoría de las autoras y los autores de esta publicación, junto con otros invitados e invitadas, y tenemos a muchísimas personas que se están uniendo a este conversatorio. Así que para tener suficiente tiempo, el WRM ha preparado una pregunta a cada invitada o invitada, y ellas o ellos tienen el difícil desafío de responderla en cinco minutos. La idea es que esto nos deje tiempo suficiente para tener un intercambio al final, y esperamos escucharlos a ustedes también. Así que las invitamos a escribir sus comentarios y preguntas en el chat, cuando tengan alguno, y nosotras estaremos recolectando todos los comentarios y las preguntas para este intercambio final. Para quienes van a hablar y compartir sus reflexiones, para los invitados e invitadas, les pedimos por favor que hablen despacio para ayudar con las traducciones que están sucediendo en simultáneo en los cuatro idiomas. Y un recordatorio para quienes recién se unieron. Hay que mantener nuestros micrófonos apagados. Y es bueno saber que hay traducciones disponibles en inglés, español, francés y portugués. Y bueno, comenzamos entonces con los invitados y las invitadas. Y la primera en participar es Yuta, Yuta Kiel. Ella es integrante del Secretariado del WRM. Bueno, Yuta, ahí vamos. A estas alturas podemos decir con seguridad que Red ha fracasado en resolver la deforestación y la degradación de los bosques. E incluso podemos decir que ha intensificado la crisis del clima y ha dejado intactas las causas de la deforestación. Sin embargo, en tu artículo, en la publicación, argumentas que este evidente fracaso es solo una de las partes de la historia de estos 15 años de Red. ¿Por qué afirmas que Red no ha sido tan solo un fracaso? ¿Y por qué aún se está hablando de Red en las negociaciones de la ONU, a pesar de este evidente fracaso, en lograr sus objetivos? Gracias, Joana. Déjame ver si puedo compartir la pantalla. Gracias, Joana. A ver si puedo compartir pantalla. Me dice si la ves. ¿Se ven las diapositivas? Es perfecto. Muy bien. ¿Por qué Red todavía se discute si la deforestación sigue aumentando o al menos no ha sido reducida como el mecanismo prometía? Una razón importante es que reducir la deforestación, yo diría, nunca fue la principal meta o motivación del programa. La idea era crear un instrumento para retirar la deforestación. De hecho, ese mecanismo, esa herramienta debería ser muy diferente. ¿Cuáles son o cuáles fueron los objetivos de Red en realidad? Observarlos nos ayudaría a entender que por qué, a pesar de los altos niveles de deforestación que se mantienen, Red sigue ocupando mucho espacio en las discusiones climáticas. Como explico en mi artículo de la publicación, abordar solamente la deforestación es una parte pequeña del cuadro grande. Red en los otros criterios no fue un fracaso. ¿Cuáles criterios para la industria petrolera y otras industrias responsables en realidad de la crisis climática? Porque hay un micrófono abierto, deberían cerrarlo, gracias. Entonces, si abordamos el tema de quién se puede haber beneficiado del programa Red, las empresas mineras y petroleras están entre las primeras, porque para ellos Red sirvió como distracción respecto a lo que debería estar siendo discutido en la ONU y en los ámbitos de la sociedad, que sería cómo reducir o eliminar la contaminación por combustible fósiles en la Tierra. Si mantenemos el carbono debajo de la Tierra, ellos estarán muy distantes de lo que propone la idea de poner la atención de la ONU y de las conferencias. Además, retirar la tensión del carbono que está debajo de la Tierra y se retira en forma de carbón y petróleo y poner la atención en el carbono que está por encima de la superficie terrestre, o sea, en las selvas, es una trampa, porque la solución más eficaz sería poner el foco en el carbón que está debajo de la Tierra. Y Red tampoco fracasó al defender las capacitaciones hechas en los proyectos de reducción de carbono por compensación. Se crean metodologías fantasiosas para medir el carbono de formas totalmente equivocadas. La tercera razón por la cual argumento que Red nos aleja de ver el verdadero daño causado por este programa es ver los programas de carbono neutral con la promesa de que lo que uno compra o hace es neutro en carbono. Y Red tuvo un papel crucial para hacernos seguir comprando productos y servicios que perjudican el medio ambiente en realidad. Aunque fenomenalmente no se haya reducido en absoluto la deforestación porque hay muchas personas teniendo ganancias astronómicas con la industria de combustibles fósiles usando la excusa del programa Red y el stock de carbono, el mercado de carbono sin interrumpir sus actividades. De esta manera, el costo de aumentar el control de la tierra o el uso de la tierra por los pueblos indígenas y campesinos ese es el precio que se paga en realidad. Red ha sido un éxito de cambiar la narrativa de las empresas petroleras y mineras para que puedan seguir realizando sus actividades como siempre. Esto implica pasar el control de las tierras de pueblos indígenas y pueblos tradicionales locales, territoriales. Este es mi argumento. Eso nos da un claro panorama para ver realmente los intereses que hay detrás de Red y cómo es que ha sobrevivido este mecanismo en todos estos años. Paso a nuestra siguiente invitada, Ivonne. ¿Estás ahí? Ivonne, hace un ratito estabas. ¿Se ve? ¿Estoy? ¿Te escucho? Ok. Bueno. Ahí está. Ivonne Llanes, buenos días por allá en Ecuador. Ella es miembro de la Organización Acción Ecológica en Ecuador e integrante de la red Oil Watch de Latinoamérica. Buenos días. Sabemos que la industria de los combustibles fósiles y particularmente la del petróleo ha sido una de las industrias que más activamente ha impulsado las compensaciones de carbono. Ha apoyado, ha presionado fuertemente y ha promovido el comercio de carbono bajo diferentes nombres a lo largo de la historia. Desde los CDMs o MDLs, Red y las más recientes llamadas soluciones basadas en la naturaleza. Y esta industria lo hace con apoyo de muchos actores y, paradójicamente, incluyendo las organizaciones conservacionistas. Entonces, ¿cómo es posible que la industria del petróleo, siendo la principal impulsora de la crisis climática, lidere la demanda de la llamada solución propuesta por la ONU? Muchas gracias, Joana. Un saludo a todas y a todos quienes se han conectado en un número elevado de interés, ¿no? O sea, hay 73 personas conectadas a este conversatorio, lo cual me parece muy bueno, porque el tema de red y el tema de las compensaciones de carbono crea mucha confusión y crea confusión inclusive en organizaciones, amigas, hermanas, organizaciones que se oponen a las actividades petroleras y mineras. Muchas veces están a favor de este tipo de mecanismos de mercado y de mecanismos creados justamente para seguir explotando petróleo, para seguir explotando gas, carbón y también minerales. En estos pocos minutos yo lo que quisiera empezar diciendo es que desde hace casi 60 años se sabe que la principal causa del calentamiento global son las emisiones de CO2 provenientes de la extracción y consumo de combustibles fósiles, principalmente. Y las primeras en saber fueron las empresas petroleras. Es más, hay videos inclusive de científicos que trabajaban para las empresas petroleras desde hace 50 años que ya hablaban del problema del calentamiento global. Pero lo que sabemos también es que el capitalismo, como lo conocemos ahora, la energía del capitalismo son precisamente los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas. Y justamente estos mecanismos de los que estamos hablando de compensaciones de carbono como red y todas las otras formas que se han inventado desde hace 25 años, los mecanismos de desarrollo limpio, red, todos estos de estas soluciones basadas en la naturaleza y obviamente toda la institucionalidad de Naciones Unidas, el PNUD, el PNUMA, el sistema financiero internacional, etcétera, lo han promovido como falsamente como una solución para enfrentar el cambio climático. Pero en realidad nunca fue creado para enfrentar el calentamiento global, sino que fue inventado justamente para seguir con el proceso de extracción y consumo de combustibles fósiles. Ahora es muy importante señalar que cuando se habla de la industria petrolera, no debemos pensar solamente en las empresas como Shell, Texaco o Chevron o la ENI, sino que cuando se habla de la industria petrolera realmente se está hablando de un capitalismo fósil, es decir, se está hablando de una agricultura industrial que es altamente consumidora de combustibles fósiles y además de emisora de otros gases de efecto invernadero. Se está hablando de todo un aparato industrial militar altamente consumidor de combustibles fósiles y obviamente altamente emisor de combustibles fósiles, pero también se está hablando de un sistema financiero que, por supuesto, en gran parte depende también del dinero que mueve, digamos, todo este aparato industrial militar extractivista relacionado a los combustibles fósiles. Entonces, simplemente estos mecanismos que no fueron un invento necesariamente de las petroleras ni de las mineras, sino que fue una creación, digamos, de los capitalistas que lo que querían es decir, sabemos cuál es el problema, pero no queremos solucionarlo. Y por eso es que se inventan todos estos mecanismos de compensación y de lo incompensable, ¿no?, que son las emisiones de CO2. La segunda parte y lo último que me queda de mi presentación, yo quisiera mencionar básicamente dos cosas. En primer lugar, que tenemos que evitar el decir que a pesar de las negociaciones de cambio climático, a pesar de estos mecanismos, no se ha solucionado el problema de los aumentos de las emisiones de CO2 en la atmósfera y del problema de las crisis climáticas, sino que tenemos que siempre referirnos a, no a pesar de que ha ocurrido esto, sino porque ocurrió eso, porque se inventaron estos mecanismos, porque el sistema de Naciones Unidas con toda la infraestructura que significa, es que las emisiones de CO2 no se han detenido, digamos, y han continuado expandiéndose. Otro tema que quería con esto terminar es que, un poco refiriéndome a lo que hablé al principio, y es que hay un peligro muy grande este momento, no solamente porque hay muchísimas organizaciones locales que están de alguna manera siendo convencidas o que fueron convencidas de entrar en este tipo de mecanismos de compensación de carbono, sea a nivel jurisdiccional, o sea a nivel de mercado voluntario, o sea a través de proyectos tipo red, etcétera. El problema es que este momento puede estarse generando otro tipo de relación con este tipo de mecanismos, y es el que realmente pensar que si es que no hay un mercado directamente relacionado con las compensaciones de carbono, podrían ser una buena idea. Por ejemplo, tú puedes tener un pueblo indígena que se opone a la actividad petrolera, que tiene un tipo de acuerdo de compensación de carbono con instituciones académicas en los Estados Unidos, y eso es visto como una manera de romper con los mecanismos de mercado y con los mecanismos tipo red que Naciones Unidas están promoviendo, porque se propone como que es distinto, como que es una manera diferente, y que de esta manera sí se va a enfrentar la quema de combustibles fósiles y por lo tanto el calentamiento global. Yo creo que estamos a las puertas de ver un tipo de, posiblemente un tipo, y quizás Tom más adelante puede hablarnos un poquito más de estos problemas, de que haya mucha tendencia no solamente de organizaciones locales, territoriales, sino también de muchas organizaciones que apoyen este tipo de propuestas, pensando que son distintas y que por eso vamos a solucionar el grave problema de este engaño que son los proyectos tipo red. Entonces, y bueno, por supuesto tenemos que analizar también en algún momento todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China, con el enorme mercado interno de emisiones que se está a este momento desarrollando ya desde hace algún tiempo, y que precisamente lo que va a hacer es que se siga con esta perpetuidad de la extracción y quema de combustibles fósiles. Muchas gracias, Ivonne, por además recordarnos todo lo que significa el capitalismo fósil, que es un aparato mucho más grande que simplemente señalar unas cuantas empresas y no un sistema mucho más organizado, y por darnos un poco un horizonte de no solo las amenazas, pero también quizás algunas señales de esperanza. Muchas gracias. Ahora quiero invitar a nuestra siguiente invitada, ella es Tamra Gilbertson. Tamra, ¿estás por ahí? No se olviden, aprovecho mientras que... ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Hola, Joana! ¡Es tan bien que te vayas! Aprovecho de decirlos a todas y a todos para que pongan sus comentarios y sus preguntas en el chat para poderlas ir colectando y tener un intercambio al final. ¿Sí? Tamra es integrante también de la red ambiental indígena, AIN en inglés, hizo su doctorado estudiando las compensaciones de carbono en Colombia, académica también, y bueno, ahí va tu pregunta. En tu artículo, describes cómo, en el caso de Colombia, las empresas mineras, en particular las empresas de carbón, utilizan proyectos red que se implementan en Colombia y que causan una serie de impactos locales para evitar pagar impuestos por sus actividades mineras. Esto, además, les permite decir que son neutrales en carbono, y tener esta imagen llamada verde, ¿no? Entonces, la pregunta es, con tu estudio y todo lo que aprendiste en tu proceso, ¿qué lección podemos aprender de este mecanismo de pago de impuestos de carbono para alertar a otros países, activistas que están en países, que se están preparando para crear mercados nacionales de carbono que involucran bosques, como en Perú, Malasia, República de Congo o Gabón? El piso es tuyo. Gracias por la pregunta, Johanna, y a todos en W.R. Gracias por la pregunta, Johanna. Y gracias a Red por haber organizado este encuentro fantástico. Es muy bueno estar aquí y ver a todos estos rostros familiares. En cuanto al libro, fue un gran éxito. Sobre el tema de los impuestos al carbono, quiero plantearlo en base a una discusión que ya hemos tenido. A veces nos quedamos muy defensivos y hay gente que grita preguntando, ¿pero cuál es la solución de ustedes? Y lo que veo hoy como una forma de silenciarnos. De alguna manera, en esa pregunta, la gente rápidamente lo cambian para decir, así que entonces necesitamos usar impuestos. Quizá algunas de esas personas tengan buenas intenciones al principio, pero ellas no comprenden cómo los impuestos funcionan. Así que hicimos, Tom y yo hace algunos años hicimos, miramos a los impuestos al carbono y varios estudios sobre el tema y vimos que países que crean impuestos sobre emisiones de combustibles, fósiles o otros tipos de programas no lograron reducir la extracción. Eso no impidió que se sacaran los combustibles del suelo. Y ese argumento de los impuestos es que si creamos impuestos sobre esas emisiones de un combustible que ya ha sido extraído y que ya se está consumiendo, ya está ocurriendo. Entonces, hay algunos aspectos importantes. Primero, esos impuestos sobre las emisiones de carbono y sobre los combustibles no impedirán la extracción. Ese es un aspecto. Además, hemos verificado que varios tipos de impuestos, por ejemplo, que van para los consumidores, también afectan a los salarios, las industrias terminan no pagando, existen. Es un problema. Los impuestos sobre el carbón no tendrán un impacto necesario para mantener los combustibles fósiles dentro del suelo. Y algo que me gustaría desarrollar un poco más es de qué forma inciden sobre el carbono. Acaban siendo una especie de primer paso para que los países establezcan mercados de carbono. Y además, creo que es muy importante enfocar, y lo vi en mi investigación en Colombia, que profundizando un poco más antes de entrar en el ejemplo de Colombia, quiero decir que cualquier tipo de impuesto no se crea para impedir la acumulación capitalista. No son creados para afectar al capital, sino para dar seguimiento a él. Así que un impuesto al carbono no va a detener el cambio climático, no hará que los contaminadores se detengan. Porque eso está alineado a situaciones financieras muy particulares. Así que el tipo de gobernanza neoliberal que vemos con la financiera, que está en paralelo con el crecimiento del mercado financiero, con mercados de carbono, todo es el mismo camino que está basado en el mercado y que se está utilizando en políticas ambientales y de desarrollo que quieren mitigar, pero creando mucha desigualdad. Y también grandes divisiones mundiales entre norte y sur global. También quiero traerles un nuevo informe que hemos producido sobre mercado financiero y clima. Pero regresando al ejemplo de Colombia, y hablando de redes, vemos que ese programa de impuestos termina siendo un tipo de inicio de un mercado de carbono. Era un intento de hacer un inventario de las emisiones de carbono. Y la creación de impuestos sobre el carbono se creó no de cualquier manera, sino que interesaba a determinados tipos de contaminaciones del país. Y ese tipo de contaminación deberían pagar un determinado tipo de impuesto. Y en Colombia, no sé si ustedes lo saben, también tenemos las mayores minas de carbón del mundo con un impacto tremendo para la población afrocolombiana, población indígena, impacto sobre la utilización del suelo. Y cuando se creó un impuesto sobre el carbono, no estaban contando con el carbón que se estaba extrayendo, porque el 90% se exportará, la mayor parte va a Europa. y eso cambia el escenario global. Pero aquello que se estaba estaba exigiendo de las empresas de extracción del carbón tenía que ver con las máquinas. Las máquinas que eran utilizadas tenían que pagar un impuesto sobre emisiones. Y eso sí diseñó de una forma que las empresas, en lugar de pagar el impuesto, crearon otros mecanismos en lugar de pagarlo. Una de las formas era el red. Y eso sigue impactando a las comunidades de la costa colombiana que viven en situaciones de violencia, con una larga historia de violencia colonial y simplemente los programas de red por la USAID. Así que estamos hablando de grandes agencias, de grandes ONG de conservación y ellos se sentaron a la mesa para escribir esas leyes de la forma como se estaban creando en otras partes y lo que ocurrió es que la industria de carbón no pagó los impuestos. ellos crearon otros mecanismos de compensación muy desiguales y otra parte de la sociedad porque esas mismas empresas establecen lo que los demás pueden o no hacer. eso no solo tiene un gran impacto en las comunidades de la región porque termina siendo desde el punto de vista de los impuestos que pagan esas empresas, pero eso le dio espacio a que las empresas crearan grandes programas. los países del norte global pueden crear sus propios programas domésticos, pero lo que estamos viendo por primera vez empezando en 2019 es un gran crecimiento en los mercados de carbón voluntarios. Están sobrepasando otros mercados de inversión. Vemos que hay soluciones basadas en la naturaleza incluyendo a red de varias formas, pero todo eso termina creando un tipo de compensación para la extracción. No veo a red de aquí, no hay nadie hablando de ese tema ahora. Está muy silenciado por aquí, pero las compensaciones por el suelo también están entrando ahora. Así que hay varios tipos de red, incluso con compensación por impuesto. así que ahora las empresas privadas como Google, Amazon, pueden decir que tienen emisión cero de carbón. Muchos países lo pueden decir. Yo me detengo por aquí, pero estamos viendo un lenguaje para hablar de eso, un cambio en la narrativa. y estoy siempre juntando esas palabras que nunca había escuchado antes para compartir con ustedes, pero muchas gracias. Gracias, voy a seguir con el español. Sobre todo, creo que nos pone un buen panorama sobre cómo las empresas o el capitalismo en general utiliza el mecanismo red y el tema de compensaciones de diferentes maneras, en este caso con los impuestos. y cómo esto afecta a los territorios y a las personas y también por alertarnos sobre las nuevas tendencias que están viendo ahorita en las negociaciones. Por favor, acuérdense de mantener sus micrófonos en silencio y de escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat para poderlos reunir para el intercambio final. Seguimos entonces con nuestro siguiente invitado, Diego, ¿estás por ahí? Hola, Joana, buen día. Por aquí estoy, sí. Diego es de Sensat, Amigos de la Tierra Colombia y aquí, ahora nos vemos. Buenos días también por allá. Invitamos a Diego para que nos comparte una reflexión sobre la situación actual en Colombia que es muy particular. Entonces, bueno, muchos sabrán que el nuevo presidente en Colombia ha llegado con una agenda de izquierda, prometiendo reivindicar muchas de las agendas históricas de los movimientos sociales y las comunidades de los bosques y los campesinos. Sin embargo, sabemos que existe la latente amenaza que también podemos percibir en otros gobiernos de izquierda en la región de Latinoamérica y en otras partes de presentar a la economía verde, a esta llamada economía verde que incluye a red, a las soluciones basadas en la naturaleza y otros mecanismos que contienen la misma lógica de compensación como una buena agenda política de medioambiente, sobre medioambiente, sobre cambio climático y además como una agenda de izquierda, es decir, como si estuviera del lado de los pueblos. Entonces, nos parece crucial esta pregunta en estos momentos. ¿Cuáles son los peligros de esta amenaza? ¿Cuáles podrían ser las estrategias para fortalecer los movimientos que están luchando contra ella? Gracias. Bueno, primero, un buen día, o un saludo más bien tarde o noche para todas, para todos. Bueno, muy contento de, muy inspirador, ver que hay tantas personas interesadas en el tema. Entonces, bueno, eso nos inspira mucho pues cómo va a seguir. Respondiendo a la pregunta que nos comparte Joana, pues quería iniciar por algo que puede ser una generalidad, ¿no? Cuando nos preguntas ¿cuáles son las amenazas? Entonces, estoy compartiendo la pantalla, no sé si ahí la pueden ver. Sí, perfecto. Queríamos, preparamos esto, decir que no es una, estoy hablando yo, pero es una intervención que preparamos en conjunto con las compañeras del área de selvas acá en Sensato. Estuvimos pensando acerca de esta pregunta y bueno, nos quería, nos gustaría mostrar primero este comunicado. Esto es un comunicado que hace la autoridad ambiental de la Amazonía colombiana, se llama Corpo Amazonía, en el cual advierte a pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonía en el año 2019 acerca de ONGs o empresas, cooperativas, ONGs o empresas que están en el territorio gestionando proyectos de compra o venta de bonos de carbono, es decir, proyectos tipo red, que sabemos que nos ha cambiado muchísimo el nombre después de todos los escándalos que ha habido, las denuncias, pues los nombres cambian, no necesariamente dicen red, como en este caso, pero acá, por ejemplo, se habla de compra o venta de bonos de carbono o venta de oxígeno por ejemplo en cajas o bolsas con el oxígeno, que si eso es por lo que les van a pagar y la autoridad ambiental acá advierte que no tiene conocimiento de quiénes son esas empresas, de quiénes son esas ONGs, pero advierte que hay una serie de estafas o de engaños a las poblaciones y entonces les advierte que no sabe quiénes son, que no las puede regular en la legislación colombiana cuando se le pregunta al Ministerio de Ambiente, cuando se le pregunta a la Fiscalía, cuando se le pregunta al Ministerio Público, con estos contratos pues todos dicen que no, que eso es un negocio privado entre dos particulares que firman un contrato, por eso está puesto en una bolsa de valores, entonces por tanto no hay quien lo regule, no puede entrar ni el Ministerio, ninguna autoridad y por tanto pues lo que firmen las comunidades firmaron como un particular y quedan a merced de lo que les proponga el mercado y la empresa o la ONG. Por tanto, lo que en resumen dice la última línea, sé que debe estar muy pequeño ahí para ustedes, pero quería que lo vieran ahí oficialmente en el papel de ellos, es que recomendamos a las comunidades rurales que se abstengan de entregar documentos, dinero u otra información solicitada por dichas organizaciones hasta tanto no se tiene certeza de su veracidad. Pues bueno, han pasado varios años, han pasado varios de estos comunicados y la advertencia sigue siendo la misma, las comunidades siguen siendo engañadas, el mercado voluntario es el que ha crecido enormemente en el país, cientos de contratos en millones de hectáreas con proyectos de este tipo se siguen firmando continuamente y pues digamos los riesgos que advertíamos antes de que reentrara en operación por allá como en el año 2007 cuando empezamos a analizar esto en conjunto, decíamos no nosotros sino digamos todas las organizaciones que estamos hablando investigando el tema pues se expresan aquí en Colombia y quería mostrarles justamente esta publicación de la semana pasada es una investigación que viene haciendo un investigador llamado Andrés Bermúdez ha hecho varias publicaciones estas de la semana pasada del 26 de octubre dice el territorio de los jaguares de Yuruparí dividido por un proyecto de bonos de carbono pues desde el año pasado él junto con otro grupo de investigadores investigadoras ha publicado varios proyectos con pueblos indígenas en la Amazonía en las cuales ha pasado exactamente lo mismo que pasa en otros territorios por lo menos de acá de este lado de América comunidades en las cuales se cooptan algunos líderes líderes porque siempre es con un hombre uno o pocos hombres de la comunidad nunca una mujer se firma un contrato con esa persona o con pocas personas hay una división comunitaria como en este caso que la comunidad está el pueblo indígena está demandando ante la Suprema Corte el contrato se eche para atrás no fueron consultados no hay aplicación de de ningún tipo de proceso legítimo de consulta de explicar a la gente qué es lo que va a significar este proyecto y pues bueno resulta en que pues en los impactos y en las amenazas que estamos teniendo división comunitaria pero algo que es para nosotros fundamental desterritorialización es decir este tipo de programas cuando promete cosas como esas puede llegar dinero puede que llegue algunas personas lo que significa es que la gente tenga que salir del territorio la gente si va a vivir en un territorio en el cual no puede usarlo en el cual no puede hacer agricultura en el cual no puede tumbar un árbol para hacer una casa pues no puede vivir allí simplemente lo que hace es desplazarse fuera del territorio y supuestamente recibir digamos o esperar el dinero que podría llegar que la mayoría de los casos en Colombia no ha llegado o no llega en forma de dinero entonces digamos tenemos eso que se había advertido previamente como decíamos pues desde hace años ¿qué riesgos específicamente en este momento digamos como político del país que otros como agravantes primero digamos el que se cambia se pueda cambiar la agenda y las prioridades de los movimientos sociales es decir este gobierno tuvo una una alta votación que le da un aval social y político por parte de una mayoría de personas no solamente de individuos pero también de movimientos de sectores sociales de pueblos indígenas afrodescendientes campesinos que votaron y respaldaron esa propuesta y eso reconoce que las propuestas del gobierno pues puedan ser positivas que por tanto haya que respaldarlas y se estaría respaldando la propuesta también de salvar la Amazonía con un énfasis únicamente en la selva de la Amazonía de salvarla mediante la economía verde y específicamente el mercado de carbón entonces digamos tenemos una propuesta muy fuerte de vender más bonos de carbón más que lo que lo hizo el gobierno anterior con el cual estuvimos haciendo muchísima resistencia pero digamos pues acá es muy problemático porque precisamente un gobierno que se presenta pues como progresista es digamos el cual está proponiendo precisamente esto contra lo cual hemos resistido por décadas y con el agravante de que pues existe un escaso análisis crítico y con muy poca difusión ¿no? Entonces grandes ONGs como ya mencionaron otras personas antes están involucradas hacen fomento lo presentan como algo bueno como algo positivo obviamente proteger el territorio conservar la selva pues es algo una idea que cala entre la mayor parte de la población y presentando solamente esa cara de la moneda además de supuestos beneficios para los pueblos o las comunidades pues es algo que se podría interpretar como beneficios ahí encontramos una contradicción muy grande ¿no? porque se pretende presentar al país a Colombia y sus selvas como una esponja para absorber las emisiones o la contaminación de industrias o de gobiernos ¿no? en países industrializados que como si eso fuera legítimo ¿no? contaminen allá que nosotros vamos a aliviar el problema acá primero bueno ya nos explicaron que no funciona así eso es falso pero además va en completa contravía con la propuesta de este gobierno que se basa en tres cosas alcanzar la paz total ¿no? tener justicia social y tener justicia ambiental como Tamra nos explicaba en la intervención anterior empresas como por ejemplo las que sacan el carbón en la costa caribe podrían venir a proponer que compensan su destrucción el impacto las violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas de allá del caribe compensando con un proyecto tipo red en la amazonía en el mercado de carbono pero eso es ¿cómo alcanzar la justicia ambiental profundizando esa injusticia con otros pueblos? ¿cuál es la legitimidad de que un pueblo indígena por ejemplo en la amazonía reciba protección supuestamente si se están violando los derechos de otros pueblos si se están destruyendo otros territorios para poder hacer eso entonces pues ahí nos parece que hay una contradicción muy grande pues y es parte de los riesgos que se están profundizando en este momento y la parte final de la pregunta cuando nos preguntan entonces bueno ¿y qué hacer? ¿cómo trabajar de la mano con los movimientos con las comunidades? ¿qué estamos haciendo nosotros? pues desde hace varios años diseñamos una ruta de incidencia sobre una iniciativa sobre una alternativa que planteamos frente al mercado de carbono y la economía verde que es el manejo comunitario de las selvas y los territorios es decir presentar esto la única opción para conservar o para proteger las selvas no es el mercado de carbono ni son el ampliar las áreas protegidas como parques nacionales creemos firmemente que el manejo la gestión o el cuidado que hacen las comunidades que viven allí es la mejor estrategia la mejor herramienta entonces lo que venimos haciendo es implementando esa ruta de incidencia ante el gobierno ante la institucionalidad del país ¿para qué? para tres cosas para que se reconozca que existe ese tipo de manejo de protección de uso que hacen las comunidades no es dejar intacto el territorio lo pueden usar y lo han usado y lo usan protegiendo que haya fomento que se promueva y que haya financiamiento entonces toda la plata no se vaya para parques nacionales o toda la plata no se vaya para el mercado de carbono sino que de alguna manera se apoye y se reconozca el manejo comunitario para eso estamos recurriendo a otras formas a otros lenguajes no lo estamos haciendo necesariamente con las rutas de incidencia convencionales con el taller con el foro sí en algunos momentos es necesario las reuniones con institucionalidad con gobierno pero lo primero que estamos haciendo desde hace un par de años es tratar de juntar a otros y a otras entonces usar otros lenguajes por ejemplo cuando hablamos de deforestación no lo hacemos con un discurso sino con una instalación que involucre los sentidos que la gente vea qué es lo que hay más allá de las cifras y eso digamos para ganar aliados y aliadas entre los movimientos sociales en las organizaciones de pueblos indígenas campesinas afrodescendientes y de esa manera pues poder desarrollar acciones conjuntas que las demandas que las exigencias o que la presentación de propuestas como esta del manejo comunitario pues no sea una una propuesta de sensato sino de quienes estamos trabajando por las propuestas no enfocarnos únicamente en el problema nos parece que claro hay que investigar hay que comprenderlo pero tenemos que avanzar también en las propuestas ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos? estamos fomentando manejo comunitario de los territorios por último tal vez mencionar que nos parece muy riesgoso ese discurso que nos habla de salvar la Amazonía solo la Amazonía en Colombia claro la Amazonía para nosotros es completamente fundamental defendemos estamos de acuerdo pero no puede haber un énfasis allí no son los únicos territorios este es un país que tiene muchos tipos de selvas en muchos otros territorios y no puede ser que pongamos el mercado de carbono para salvar la Amazonía y en las otras selvas digamos hay ecosistemas o selvas de las cuales nos queda menos del 2% en este país entonces deberíamos estar hablando de todas las selvas de todos los pueblos y las comunidades que viven en las selvas que sean derechos que se reconocen para todos ellas y no enfocar el discurso en un solo territorio supuestamente para solamente unos pueblos una región y no puede ser basado únicamente o no debería basarse en el mercado de carbono ni las falsas soluciones entonces bueno eso es lo que estamos haciendo con algunos aliados aliadas y afortunadamente pues bueno vamos a vamos a logrando esos objetivos muchas gracias Diego por tu participación y por darnos este panorama sobre los retos muy ya fuertes y nuevos que se está presentando en Colombia con este nuevo presidente llamado Progresista quizá nos puedas dejar de compartir la pantalla para mientras tanto recuerdo a todas y todos que no se olviden de mantener sus micrófonos en silencio y que contamos con traducción al español al inglés al portugués y al francés así que por favor busquen su idioma deseado ya sea en el mundo en el ícono del mundo que está a la derecha abajo de su pantalla o si están en el móvil con los tres puntitos y darle ok al idioma deseado vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado para los y las traductoras estoy avisándoles que estoy cambiando un poquito el orden pero para que no estén desprevenidas ya que nos lo han pedido por interno y presento a Tom hola Tom Tom Gultud es de la Red Ambiental Indígena el IEN en inglés de América del Norte te damos la bienvenida Tom buenas tardes en tu artículo de la publicación en la que contribuiste explicas cuántas ONGs conservacionistas internacionales establecen y verifican compensaciones de carbono así como la forma en que la introducción del lenguaje así como por ejemplo los programas de distribución de beneficios la certificación los salvaguardas la participación entre muchos otros afectan la unidad de los pueblos indígenas y perjudican la solidaridad en todos los niveles ¿por qué ocurre esto y cómo podemos fortalecer la solidaridad? Gracias Tom Gracias por la pregunta es un tema muy importante sobre todo para los aliados y las ONGs que están involucradas en la parte ambiental incluso las conservacionistas conversan conmigo y dicen que están confundidas confundidas porque cuando nuestra red de indígenas ambientalistas y otras redes del sur global hacen intervenciones por ejemplo en la ONU o en la COP ¿no? la conferencia de las partes de la ONU cuando hacemos nuestras intervenciones rechazamos siempre el mercado de carbono y todos sus mecanismos y los denunciamos como falsas soluciones también rechazamos las soluciones entre comillas técnicas de geoingeniería etcétera y últimamente lo que estamos denunciando son los mecanismos de financiación porque nos preguntan de pronto ¿por qué somos contrarios? y contestamos que es un sistema falso porque todo lo que vemos en la COP es la idea de adaptación y mitigación como una estrategia financiista basada en falsas soluciones y quién está invirtiendo en eso es lo que tratamos de descubrir siempre por ejemplo el Banco Mundial designa millones de dólares para entidades intermedias en el sur global y eso dificulta mucho el tema educativo de formar a las comunidades de base por ejemplo en la Amazonia y otras áreas de bosque porque ya han sido convencidas de que participar del RED o del RED Plus y más allá de esta nueva marca que se llama Soluciones Basadas en la Naturaleza han sido convencidas de que estos mecanismos traen dinero y muchas comunidades fueron convencidas de que también se trata de formas de fortalecer sus luchas para obtener un título de propiedad por ejemplo para sus tierras nosotros hicimos muchos análisis de estos planes de mitigación y adaptación desde hace muchos años algunos deben recordar la idea de que bueno creamos una campaña con un arte visual que era el RED con una línea roja como diciendo esto está prohibido somos contra y esto fue un desastre porque produjimos cientos de miles de estos carteles y fue un desastre para las grandes ONGs conservacionistas como WWF Major Conservancy pero también los programas de ONU países como Noruega Alemania que vienen haciendo muchas inversiones en esta área y nosotros como organización indígena pequeña hemos llamado la atención y hecho daño porque queremos educar a los pueblos indígenas y a los no indígenas también alertando sobre la verdad de estas falsas soluciones nosotros necesitamos estamos aquí en un centro de convenciones grande con un montón de personas que están capacitadas para entrar en nuestras comunidades y entre comillas para capacitarlas entonces tenemos este gran reto por ejemplo el dueño de Amazon Jeff Bezos creó un fondo gigantesco y de inicio pasó millones de dólares para ONGs que defienden los mecanismos de mercado las soluciones basadas en la naturaleza naturaleza ellas se beneficiaron mientras nosotros seguimos luchando con los pueblos indígenas y organizaciones aliadas pequeñas entidades de base en las comunidades venimos luchando para hacer una contranarrativa porque este movimiento de planes financiados por las mega empresas o las super ONGs en realidad están diseminando mentiras en el norte en Estados Unidos estamos luchando contra esas promesas millonarias porque están siendo presionadas a firmar contratos de 90 años de duración diciendo que van a tener beneficios con ese lenguaje de compartir beneficios son entidades que le están diciendo a nuestros parientes en Ecuador por ejemplo pueblos que están aquí por ejemplo en la COP y están creyendo en nosotros tratando de mantenerse fuertes pero otros pueblos están siendo convencidos por ejemplo que el Banco Mundial está reconociendo sus saberes todo ese dinero de mecanismos de compensación en realidad están empezando a reconocer que hay un valor en la protección de los bosques ese dinero es un reconocimiento y es algo muy difícil de que logremos desafiar con nuestros esfuerzos educativos confrontarlo estamos aquí en Egipto con varios representantes sabios de la delegación de Norteamérica también de Brasil pero por ejemplo si observamos la plataforma que salió del acuerdo de París que era la plataforma de los pueblos indígenas y de las comunidades locales allí las corporaciones las multinacionales los promotores de mercado de carbono ellos nos necesitan necesitan las comunidades locales necesidades que viven y dependen de los bosques para para sus esfuerzos así que ahora están invirtiendo para traer los saberes y los detectores de saberes tradicionales así que crearon ese nuevo vocabulario knowledge halles los poseedores del saber son esfuerzos de cooptación de nuestros pueblos indígenas ya sea del norte del sur están tratando de dividirnos hay algunos parientes indígenas nuestros a los que se están prometiendo miles de dólares y está pasando lo mismo en norte américa entonces de qué manera podemos construir la solidaridad ese es el punto central entonces cuando hablamos salvaguardas y aquí tenemos a un abogado que dice que no hay ninguna garantía si un estado nacional viola y las comunidades locales siendo indígenas o no quién va a responsabilizar al estado habrá un tribunal ambiental global no y además las violaciones territoriales la integridad territorial de la madre tierra y del padre cielo para confrontar a ese capitalismo climático bueno nosotros tenemos una red ambiental de indígenas y fuimos a hablar con nuestros parientes que están aquí creando esa iniciativa de las aguas de Amazonia y le he preguntado a una de esas super ONG la Unión Internacional de Conservación yo les pregunté quién piensará va a financiar esa iniciativa de las aguas será el estado ecuatoriano y veo que es un mecanismo de compensación hace falta tener mucho cuidado con el lenguaje porque lo utilizan para crear confusiones entre nosotros utiliza una terminología que es un intercambio de deudas por naturaleza entonces creo que Ivonne ha hablado de China no no soy ningún experto pero ya he estado en Ecuador y pude ver que Ecuador tiene una deuda nacional con China no sé lo que está por detrás pero los pagos tienen que ver con concesiones de petróleo así que me pregunto cuál es el vínculo qué es lo que ocurre y nuestros parientes lo que ocurre los parientes no están participando en estas conversaciones hay gente que conozco desde hace años que está en la lucha por el derecho de los pueblos indígenas y nos están dividiendo nos salimos más a compartir el alimento a comer juntos debido a esos esfuerzos de dividirnos así que son esas las estrategias de las super ONG conservacionistas de las instituciones financieras los corredores los traders además de los gobiernos pues ellos saben que nos están dividiendo dividiendo a nuestros pueblos y comunidades no se importa no se preocupan por nosotros esa es la verdad lo único que quieren es implementar sus esquemas de mercado así que la narrativa que estamos teniendo que enfrentarnos aquí es esa la idea de soluciones basadas en la naturaleza han cooptado incluso nuestra narrativa hablan de la reconexión de la gente con la naturaleza incluso nuestros aliados dicen ustedes vienen luchando desde hace años por eso quieren que el mundo se reconecte con la naturaleza así que cuál es el problema de las soluciones basadas en la naturaleza quieren traer a la naturaleza de vuelta al centro del escenario de la sociedad humana la armonía con la naturaleza el desarrollo ecológico son esos los términos ellos utilizan la palabra holístico y cuál es la otra palabra que utilizan del buen vivir hablan del buen vivir también así que manipulan los términos así que hay que estar muy atentos tenemos que ser muy listos para desarrollar estrategias de solidaridad mantener la solidaridad nuestros aliados no indígenas también se están sufriendo eso de la división así que agradezco a todos y todas la contribución tan importante y crucial de poner un poco en poner el énfasis en las capas tan profundas y dañinas que este mecanismo está poniendo sobre pueblos indígenas y sobre todos los actores que están apoyando a sus luchas y también por resaltar la importancia del lenguaje creo que también es fundamental resaltar cómo esto divide y cómo confunde como dices muchas gracias Tom ahora quiero invitar a nuestro siguiente invitado ahora vamos a darle la palabra a Isudin de Indonesia Isu estás por ahí hola estoy aquí hola Isudin buenas noches para ti Isudin es del centro de recursos agrarios en Indonesia también autor de uno de los artículos de la publicación y bueno acaba la pregunta en tu artículo tú destacas la situación de la comunidad de Bappingan Hillier en Indonesia que se encuentra junto al área del proyecto red en Kattingham lo que significa que se encuentra dentro de la zona considerada como zona de proyecto verificada de acuerdo al mecanismo de certificación eso es algo interesante porque está dentro junto al proyecto pero es dentro del área verificada por tanto como explicas en tu artículo la comunidad ha sido el blanco de proyectos sociales con la finalidad de que este proyecto red reciba la certificación que para ellos es necesaria para vender sus créditos de carbono a más dinero tener más lucro entonces la pregunta sería cómo perjudica el proceso de certificación de un proyecto red a las comunidades según tu experiencia en este estudio gracias joana gracias por la invitación buenos días buenas tardes buenas noches a todos y todas lo que digo aquí es que son 300.000 hectáreas de proyecto red que son 20 pueblos en la región central de Calligan es el 99% de red 0,1% de cultivo así que la principal tarea es controlar a las personas incluso detener a personas que salen del área con productos forestales así que eso para la población es una gran carga bueno tenemos que hablar de los mecanismos de la conferencia de la cop de gas club hay mucho mucha inversión para fortalecer las entidades que verifican los crímenes ambientales los llamados crímenes ambientales las personas que plantan el arroz por ejemplo esas personas utilizan o desde hace años utilizan las quemas y ahora ya no lo pueden más hacer porque porque ahora si se abre un área para el cultivo hay inclusive muchas multas y la posibilidad de que vayas a la cárcel los agricultores cada vez más están utilizando los defensivos los agroquímicos y algunos están siendo obligados a abandonar sus tierras entonces eso todo incluso con la gente fuera de la tierra hay los incendios forestales crecen con mucha más facilidad debido al costo creciente del cultivo del arroz eso está obligando a la gente a entrar en las áreas de bosque para tratar de obtener algo de los productos forestales pero así se abren a las sanciones entonces las condiciones de la tierra se están degradando está muy difícil cultivar el arroz en esas áreas que las áreas que hemos estudiado o sea los que ya eran marginados están cada vez más marginados las condiciones de marginación de las personas es decir la gente está cada vez siendo más identificada como siendo una amenaza entonces en realidad el proyecto red no está evitando la degradación de la tierra sino que la está incrementando entonces crearon esas certificaciones y de hecho que están dificultando el bienestar y la capacidad de la gente de mantenerse así que el red no sólo ve a la gente como siendo una amenaza sino que han incrementado con eso la pobreza de esos pueblos esos pueblos que se encuentran en esa zona de red así que esa contabilidad del carbón debido a esa certificación aumenta el valor de la compensación entonces el director del proyecto red me ha dicho que no sólo están vendiendo carbonos sino que están vendiendo gente esa es la lógica es el enriquecimiento y el desarrollo esa es la realidad que vemos en esa región por tu participación es es casi hasta devastador de seguir escuchando todos estos impactos tan profundos que son directos pero también muy indirectos tienes por un lado como tú dices toda la violencia directa a la que los pobladores son sujetos pero pero también estas formas indirectas de controlar sus formas de vida sus medios de subsistencia incluso sus culturas y sus vidas muchas gracias ahora quisiera invitar a nuestro siguiente invitado Nazaco estás con nosotros Nazaco mientras que Nazaco nos aparece les recuerdo a todas y a todos de seguir poniendo sus comentarios y sus preguntas que los estamos recolectando para el encuentro el intercambio final parece que Nazaco no está en este momento tenía problemas con la conexión que puso en el chat vamos a seguir con el siguiente participante a ver si se conecta más adelante entonces sigo con Ladislas estás con nosotros Ladislas me parece que te vi hace un ratito sí yo soy la qué tal ¿Vos me escucháis? ¿Me entendéis bien? Bien. ¿Me entendéis bien? Perdón, me voy a poner un minuto. D'accord. Gracias. Gracias. Esa ocasión para mí de saludar a todos y agradecer a la organización de ese encuentro que habla de los 15 años de red. Y hablando de red, evidentemente, en Gabón, tenemos un proyecto que habla de red, pero que no da su nombre en ningún momento. Los que promueven ese proyecto, que se llama Gran Mayumba, evocaron el nombre de red. Hablan de turismo, hablan de explotación de los bosques. Hablan de agroindustria, pero el nombre red no se pronuncia. Y eso ocurre en una región de parque nacional. Mayumba es un parque de Gabón creado en 2002 y a la vez de 13 parques nacionales que ocupan 13% del territorio, incluso marítimo de la región. Mayumba tiene 5.000 habitantes. La imagen del país es de un mestizaje lingüístico y cultural. Encontramos allí poblaciones originarias de los países vecinos. Marinos del África de Oeste, que ejercen el comercio en la zona. Como decía, es una región que contiene un parque nacional. 20 años después de la creación del parque marino de Mayumba, la desilusión para la población de la comunidad fue total porque ella no puede aprovechar sus riquezas oriundas de las lagunas y del océano Atlántico que circunda la ciudad. Los agricultores y pescadores sufren distintas restricciones. Los pescadores se han visto prohibidos de pescar en la costa. La comunidad ya no logra pescar sus ostras. Es un verdadero ataque a la soberanía alimentaria. Yo vengo de esa comunidad y vivíamos consumiendo ostras, lo cual hoy ya no es posible en Mayumba en función de la fuerte política de conservación instalada. Los agricultores ya no tienen acceso a las tierras concedidas a los promotores del carbono. Esto es un calvario para las poblaciones y el parque nacional que tenía como vocación retirar a las poblaciones de la región del subdesarrollo a través del ecoturismo. Terminaron sumergiéndolos en la precariedad total, una verdadera decepción para la población y las comunidades del entorno. Como comité consultivo de las poblaciones locales para involucrar a las comunidades en la gestión del parque. Porque se organizó de una manera meramente formal, la estructura no funciona. Esto funciona en detrimento de las poblaciones locales que son víctimas de la apropiación de sus tierras. Están perdiendo año a año sus tierras. En Gabón, la tierra pertenece al Estado y es un Estado en el cual la corrupción tiene un lugar muy importante. Por lo tanto, el mecanismo legal se utiliza para apropiación ilegal de tierras y el gobierno aumenta artificialmente las zonas protegidas cerca de las lagunas, de la costa marítima. Las comunidades están aisladas por la política de conservación decretada por el gobierno en un marco que pone a la alianza público-privada al frente. Una política de expoliación de las poblaciones de despojo, pero que se oculta tras disfraces verdes. Eso es lo que estamos viviendo en la comunidad de Mayumba, que queda en el sudoeste del país. Como les decía, este proyecto se autointitula, no se autointitula como proyecto red, pero utiliza esa cobertura con otros títulos, otros nombres. Desafortunadamente, estas soluciones basadas en la naturaleza, como le dicen ahora, debemos decir que Gabón es líder en África en términos de cambio climático. Y el gobierno está defendiendo con fuerza estas falsas soluciones, tratando de conseguir financiación, recordando que Noruega había hecho una promesa de 150 millones de dólares y empezó a otorgar dinero hace 20 años bajo la forma de compensaciones de carbono. En realidad, eran compensaciones de crédito de carbono y es una situación muy difícil la que vivimos. Y con la mala gobernanza, las verdaderas víctimas son las comunidades que van a sufrir con estas nuevas políticas de crédito de carbono. Tenemos que denunciar esto, sobre todo con la nueva COP que se acerca. Tenemos que desenmascarar estas falsas soluciones y hacer que desaparezcan. Muchas gracias, Gladysla, por tu contribución. Es claro que Gabón es un, de alguna manera, es un ejemplo de estas contradicciones que son evidentes en mecanismos como red o las soluciones basadas en la naturaleza. Sabemos, por ejemplo, que la empresa Total, esta empresa petrolera que lleva más de 80 años extrayendo petróleo en Gabón, recientemente ha comprado el 49% de una empresa maderera en Gabón para poder vender créditos de carbono. Entonces, así como tú nos explicas, Gladysla, realmente hay muchas contradicciones, como dices, y quienes se están viendo afectadas son principalmente las comunidades, que lo explicas mucho también en tu artículo, que invitamos a todas y a todos a leer. Muchas gracias. 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 Hola, Larry. Hola, Larry. Bienvenido. Hola. Buenos días. Larry Loman es del grupo de investigación activista Corner House en el Reino Unido, también autor de un artículo en la publicación de la que estamos hablando. Gracias. Y bueno, ahí va la pregunta. Y bueno, ahí va la pregunta. En tu artículo, Larry, afirmas que, y estoy citándote, red funciona mejor cuando es más colonialista. Esta frase, en cierto modo, revela la lógica subyacente de cómo y por qué fue concebido red. Nos puedes explicar por qué es esto, por qué dices esta frase y cómo ha logrado sobrevivir este mecanismo y claro, todos los otros basados en la misma lógica que estaban antes de red y los que vendrán después de red por tantos años. Gracias. Gracias, Joana. Hola a todos, todas. Es muy bueno estar aquí. Es un punto importante red y colonialismo. Yo siempre he sido colonialista, ¿no? Yo recuerdo 20 años atrás, cuando una delegación de un país africano se irritó en la ONU con la idea de que los países del sur tuvieran que absorber la contaminación creada por el norte. Es como si el norte quisiera usar al sur como un retrete. Eso nunca fue superado, ese aspecto colonial, porque la lógica económica de red es hacer que la continuidad de los negocios de las empresas sea más barata. El sur global nunca ganará mucho dinero con red porque eso sería contra su propio principio. Pero esto va más allá de la apropiación de tierras. Cada vez que se intenta reformar los programas de red, más esto se vuelve colonialista, porque en lugar de dejar de consumir combustibles fósiles, red permite que las empresas digan que están salvando los bosques y se llevan un crédito, literalmente, entonces se aseguran de que nadie más se lleve créditos por salvar los bosques. Si las personas de las empresas quieren mantener sus empleos, necesitan probar que solo red permite salvar los bosques. Ellos necesitan ignorar las acciones de movimientos sociales, de ONGs, o sea, es el mantenimiento de una actitud colonialista. Nadie de los países del sur puede hacer esto, solo yo. Esa es la postura. Los contadores de los créditos de red no solo quieren llevar los créditos para salvar los bosques. Ellos quieren saber exactamente cuánto van a ganar porque tienen que cuantificar y mostrar exactamente cuánto combustible fósil van a poder quemar tras haber comprado estos créditos. Entonces, en el sur, no solo los agentes van a parecer incapaces de actuar sin el dinero de red, sino que tienen que mostrarse capaces de una previsibilidad en términos estadísticos en los proyectos de red. Esto tiene que ser cuantificables. Algunas de las críticas opinan que el pronóstico de qué sucedería sin red. Pero el problema de tratar de hacer los cálculos más precisos es que la única forma de hacerlo es logrando que las poblaciones del sur sean más pasivas y con la aceptación de que se cuantificará esto. Entonces, se basa de un presupuesto de que las poblaciones nativas son como animales que no tienen un futuro por construir. Y red no promueve solo la expropiación, el acaparamiento de tierras, sino que cuanto más precisión quieran, más colonialismo será impuesto. Red sobrevive porque los críticos piden más precisión sin darse cuenta que al hacerlo también están pidiendo más colonialismo. La relación entre el colonialismo y el carbono y cómo esto es realmente imponiendo una mentalidad diferente, o cambiando una mentalidad que hace que se cambien las estructuras locales de una manera tan profunda. Gracias. Yo creo que Nazaco lamentablemente no está pudiendo entrar, entró y salió, entró y salió, entonces por el momento, si es que entra, por favor, que alguien me avise y así podríamos contar con su participación. Pero por ahora tengo algunas preguntas de ustedes que puedo compartir, tenemos un poco más de tiempo y vamos de a pocos. No sé si todas y todos seguimos conectados, así que voy a empezar con unas dos o tres y después seguimos. Hay una pregunta que está dirigida a Ivonne. Ivo, ¿estás conectada todavía? Me parece que no. Entonces vamos a seguir con la siguiente. Ah, sí, Ivo. Perdona, no te vi entre toda la gente. A ver, acá hay una pregunta. Le vendré un segundo a tomar agua. ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo siento. No, no, todavía no la dije, así que ahí va. Ah, ya. Este, ¿por qué esta atención y este enfoque en el cambio climático y no, por ejemplo, en biodiversidad, en la pérdida de biodiversidad? ¿Por qué es este enfoque solo en cambio climático? Y quizá explica un poquito más qué significa este cambio de deuda por naturaleza que Tom estaba mencionando relacionado al Ecuador. Ah, Nazaco, ¿estás aquí, Nazaco? Perdona, Ivo, un ratito. Sí, está bien. Para terminar con las presentaciones, que sería el último. Nazaco, ¿estás aquí? Vamos a ver si lo logramos. Sí, también. Ah, qué bueno, Nazaco. Me alegro mucho que lograste. Entonces, antes de pasar a las preguntas. Sí, estoy aquí. Te doy la bienvenida al conversatorio. Qué bueno que se solucionaron los problemas técnicos. Nazaco Vesigni es de Camerún, activista social y medioambiental y defensor de los derechos humanos. Comparto la pregunta. Los proyectos RED y ahora también las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, a menudo se establecen en áreas de conservación que ya existen o que recién las van a crear, con el argumento de que sin el dinero de RED, esos bosques serían destruidos. Esto se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para los pueblos, ya que la ONU y sus aliados están presionando para ampliar las áreas de conservación a un 30% de la tierra del mundo. Entonces, muchos gobiernos están expandiendo las áreas que supuestamente pertenecen al Estado, entre comillas, para convertirlas en parques nacionales y vender créditos de carbono. Muy a menudo y especialmente en África, los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, viven en esas tierras que los gobiernos quieren convertir en parques nacionales. ¿Qué opinas sobre esta idea de que la tierra es del Estado y cuáles podrían ser algunas estrategias importantes para fortalecer la resistencia contra esto? Gracias, Nazaco. ¿Aló? Sí, hola, Nazaco. Sí, hola, Nazaco. Ok. Can you remind me again because I've been on and off? Sí, me recuerdan de nuevo a la pregunta. ¿Qué piensas de la idea de que la tierra pertenezca al Estado y cómo se puede mencionar o resistir a estos mecanismos? En África, las personas tienden a orientarnos y nos terminan llevando a engaños y a confusiones. Pero en realidad, el gobierno tiene que legislar y representar a las personas en las distintas áreas geográficas. Pero a lo largo del tiempo, en función de recursos y personas que quieren ganar dinero, tenemos ahora esta cuestión que enfrentar. Estado y gobierno no son lo mismo. El Estado está formado de distintos elementos y el más importante es el pueblo. No existe Estado sin pueblo y no existe pueblo sin tierra. El gobierno es solo un agente del Estado, pero eso no se refleja todo el tiempo. La gente no siempre ve la importancia y es importante comprender ese detalle. Cuando dicen que la tierra pertenece al Estado, esa es otra manera de marginar a las comunidades y así asegurar que la gente no tenga voz. Así que el principio del Estado, esa es la idea que está facilitando el acaparamiento, básicamente. Hubo una conferencia aquí a nivel nacional y muchos de los ministros. Así que la Constitución dice que la tierra no utilizada pertenece al Estado y el gobierno no es el Estado. El gobierno es el guardián de las tierras estatales, o sea, la tierra estatal no puede ser dada a un país vecino, pertenece al Estado. Me parece que hemos perdido la conexión con Nazaco, lamentablemente. Pero creo que es importante el punto que estaba queriendo decir, reflexionar críticamente sobre esta idea de que la tierra es del Estado, que es algo que también nos compartía la Islas con el proyecto de Gran Mayumba y la creación de la área natural protegida. Como esta idea de que, porque es una tierra supuestamente del Estado, está ahí para ser tomada por el Estado y para ser vendida, digamos. Nazaco nos mencionaba antes en una conversación que tuvimos previamente, cómo en las comunidades con las que él trabajaba, ninguna comunidad tenía ni siquiera la idea de que esa tierra era del Estado. Era inconcebible, que esa tierra es evidentemente de la comunidad. Vamos a ver si Nazaco se vuelve a juntar, pero debido al tiempo diría que vamos a dar este espacio para resolver algunas preguntas y vamos a ver hasta cuándo podemos llegar. Entonces, Ivo, te doy la palabra. Creo que sí lograste captar la pregunta que te hice, ¿verdad? O la repito. Sí, pero mejor repite para la gente. La pregunta era, ¿por qué hay esta tensión, este enfoque en el cambio climático y no, por ejemplo, en la biodiversidad o en la pérdida de biodiversidad? Y quizá podrías explicarnos qué significa esto del cambio de deuda por naturaleza, de lo que está hablando Tom, relacionado a Elector. Por favor. Muchas gracias. Ya, bueno, yo creo que en realidad existe la misma tensión. Lo que pasa es que, quiero decir, existe la misma tensión en términos de compensación de pérdida de biodiversidad que compensación de emisiones de CO2. Para mí es lo mismo. Lo que pasa es que el tema del cambio climático es más fácilmente vendible como un tema de que nos vamos a morir todos mañana. Entonces, con este catastrofismo del cambio climático, es más fácil vender la idea de que las... Falsas soluciones son las respuestas al cambio climático, incluidos los proyectos tipo red, etcétera. En el caso de pérdida de biodiversidad, no se acude tanto al catastrofismo, pero es exactamente el mismo mecanismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Es más, yo creo que el mercado de compensación de pérdida de biodiversidad, inclusive nació antes que el del mercado de carbono. O sea, nace en los Estados Unidos en los años 70, si no me equivoco. Entonces, existe la misma tensión, existe el mismo mecanismo y lo que hay que... Y está relacionado, por supuesto, porque ahora lo que se quiere hacer es juntar, juntar todo. Como dice bien Camila Moreno con la métrica del carbono. Entonces, las unidades de biodiversidad van a ser medidas en términos de carbono equivalente, probablemente. O inclusive los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, también van a ser medidos con probablemente la métrica del carbono. Es decir, se pierde una comunidad desplazada, se compensa con unidades de carbono equivalente, ¿no? Es una locura. Pero existe la misma tensión y creo que sí es un tema que hay que apelar más, el tema de la pérdida de biodiversidad y también el de la compensación en temas sociales, junto con el de cambio climático. Y lo de la deuda por naturaleza. Rápidamente, hace como 30 años en Ecuador ya hubo un canje de deuda por naturaleza. En todos unos procesos que se daban en América Latina, también en Costa Rica, etcétera, que era que se crea un fondo de fideicomiso con el cual se financian proyectos de conservación. Lo que ocurre ahora con esta nueva ola de proyectos de canje de deuda por naturaleza, que no solo es en Ecuador, está sucediendo en muchos países, en Argentina, me parece que en Perú nuevamente, en Centroamérica. Lo que se quiere hacer es ahora vincularlo con esto que estamos hablando, que son la financiarización de la naturaleza, que son los proyectos de compensación de o de proyectos de servicios ambientales. Por ejemplo, en el caso concreto de Ecuador, lo que el gobierno anunció en la cumbre, la COP26 de Glasgow, es que junto con otros países de Centroamérica se va a crear, bueno, primero se va a ampliar el área protegida de Galápagos, pero se va a hacer un corredor con otros países de Centroamérica. Y lo que se quiere es crear un fondo de un fideicomiso a través de lo que se conoce como el canje de deuda por naturaleza, que no es una condonación de la deuda, o sea, no es una cancelación de la deuda. Simplemente el Ecuador, en lugar de pagar a los acreedores, crea un fondo de fideicomiso con un dinero que dan algunos inversores, porque no son donadores, son inversores en este fondo. Y con eso se van a proteger el área de Galápagos y otras zonas. Pero investigando quiénes están detrás de todo esto, son inversores de bonos de carbono azul. Entonces, digamos, hay este canje de deuda, se les compra a los acreedores en un costo mayor del mercado de la deuda, es decir, ya ganan por ahí y quieren hacer también negocios a través del mercado de bonos azules, no a través de estos inversores, pero además, y con esto quiero terminar, está también asociado aún probablemente en el caso del Ecuador a la injerencia del gobierno de Estados Unidos, porque también hay hay una una entidad del gobierno de Estados Unidos que estaría también involucrada en esto y podría estar atado al uso, por ejemplo, de Galápagos como una base militar o con el uso de las de las pistas de aviones para aviones militares de Estados Unidos. Entonces, es un paquete completo. Muchas gracias, Ivo. Es tremendo realmente todas las implicancias que una cosa sí puede tener. Y es importante saber que esto está sucediendo en muchos países, porque habría que ver realmente en cuántas regiones, no solo en Latinoamérica, sino quizá en África y en Asia esto está sucediendo, para poner un poco más de ojos y presión y alertar en los territorios. A ver, otra pregunta que tenemos, y perdonen, lamentablemente no podemos abordar la cantidad de comentarios muy ricos y preguntas que se están haciendo en el chat. Estamos tratando de escoger algunas que se relacionan con varias para dar un intercambio final. ¿Y Sudín? ¿Estás con nosotros? Ok. Hay una pregunta para ti. La voy a decir en inglés. Lo digo para los traductores, pero la pregunta está en inglés. Esa idea de transformar a las personas en mercancía quizás pueda desarrollar mejor de transformar a la gente en mercancía. El proyecto Red Plus calcula las emisiones de varias áreas de tierra y calcula lo que hace la gente, el nivel de educación, la degradación que generan. Además, calcula lo que hace la gente en mercancía quizás puede desarrollar más o menos de qué manera o cuánto. O sea, se crean varios escenarios. Cómo tu nivel de vida mejora a la medida en que entra en vigor el proyecto. Entonces, con la certificación de la región, acrecentan 1,4 dólar por unidad de carbono. Yo veo eso como una mercantilización de las personas. No se olviden que debido a la gente que vive en el área asignada del proyecto, hay muchas limitaciones sobre qué pueden hacer o no. Entonces, no pueden vivir dentro de determinadas áreas, que son áreas de tierra pública en que está incluido el proyecto de Red. Entonces, la agricultura practicada es considerada insostenible. El tema del lenguaje, ¿no? Como los proponentes de Red dicen, vamos a cambiar esta agricultura insostenible, pero que en realidad es una agricultura que normalmente, de agricultura migratoria, basada en conocimientos ancestrales, con mucho conocimiento sobre sus ecosistemas y bosques y culturas y suelos y todo. Y cómo llegan desde arriba este lenguaje y esta narrativa colonial de imponer otras formas y otros intereses corporativos. Gracias, Isu. Tengo una pregunta también para Ladislas. Ladislas, ¿estás con nosotros? Tengo una pregunta para ti, Ladislas. Lo voy a decir en inglés porque la pregunta está en inglés. Un comentario de que la República Democrática de Congo es líder, ya tiene una legislación relativa a Red. ¿Y qué sentido crees que Gabón se está proponiendo a ser el nuevo líder en términos de políticas del clima? La pregunta dice que la República Democrática del Congo es en tesis líder debido a la preparación de la legislación. ¿Gabón está tratando de ser líder también en términos de política climática? Sí, Gabón desde hace algunos años viene desempeñando ese papel de liderazgo también en la lucha contra el cambio climático. A través de su presidente de la república, que es prácticamente, pese a su estado de salud, es interesante saberlo, para el ministro de las aguas, de los bosques, que es de origen británico, hace falta decir que la historia del parque nacional se basa en la idea de ese señor de origen británico. Creo que, de mi parte, pienso que es una aventura que la ha empezado en los años 90. En 2002, trajo un proceso sobre esa situación y se decretó, además, parque nacional y ese es su trabajo. Bueno, yo tengo una opinión personal. Tengo la impresión que este señor de origen británico está haciendo la política del occidente, exportador de la política del occidente de forma notable, esa política capitalista. Y están formando parte en esa conferencia. Esa idea capitalista que él está planteando en un país como Gabón. Estábamos en una situación intermedia, pero el Gabón es un país donde la pobreza y la precariedad siempre está presente. Entonces, voy a dar como un ejemplo. Hace más de dos años que está habiendo una revisión del estado de los bosques, de la situación de los bosques. Pero está la sociedad civil, pero eso quedó bloqueado porque, de momento, él quiere integrar esa noción entre el cambio climático y red quiere poner todo eso dentro del código para que esa política evidentemente se instale totalmente, como he dicho antes, en detrimento de las comunidades locales que son realmente desalojadas de sus tierras. hoy con el cambio climático es algo del gobierno de la república. Él conecta al continente. Noruega empieza a hacer financiaciones de las compensaciones. Así que esa es un poco la situación y justamente tememos que la ley de Gabón y eso también que la población termine viendo todo de esa manera, sin tener esa noción global del cambio climático. y tampoco de los proyectos red. Son muchas cosas y discusiones que ocurren en el alto nivel, pero en la base, las comunidades no tienen conocimiento de nada de eso. Muchas gracias, Ladislas. Muy importante tus reflexiones y también para poner muy en claro como mundos muy diferentes de lo que se habla y lo que se dice y la situación como se vive en el terreno, en las comunidades. Tengo muchas cosas para que hemos aprendido, yo creo que todos hemos aprendido y muchas reflexiones que han salido de este conversatorio. El tiempo lamentablemente nos está ganando. Ya hemos pasado un poquito el tiempo de lo que habíamos dicho iba a ser nuestro límite, entonces no quisiera prolongar porque sé que todos y todas estamos ocupadas haciendo muchas cosas, entonces no quisiera terminar este conversatorio sin evidentemente agradecer a todas y todos los que han participado, no solo con su participación y sus contribuciones, pero con todas las personas que han venido a escuchar y aprender y nos llevamos ya desde antemano el interés tan grande que han habido, se pudieron unir en un momento como 72 personas, pero tuvimos más de 200 registrados y eso nos dice mucho el interés, así que esperamos poder tener más intercambios en el futuro para poder tener estas reflexiones sobre estos mecanismos, no solo red, pero las soluciones basadas en la naturaleza o cualquier otro nombre que vayan a utilizar después de estas negociaciones de la ONU que ya van a empezar en unos días para estar alertas y para poder mantener la solidaridad. Muchas gracias a todas y a todos y con eso creo que podemos dar por terminado este seminario, este conversatorio y esperamos que haya sido fructífero para todas, para todos y que hayamos aprendido juntos. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego. Chao, qué bueno ver las caras de algunos y de algunas mientras se van saliendo.